Lurauto Navarra les ofrece este espacio. Estoy en Lodosa esperándote, ¿tú dónde estás? ¿Pero no habíamos quedado en los arcos? ¿Cómo que en los arcos? ¡En Lodosa! No me digas, no me digas. Te voy a estar corriendo a otra velocidad. ¡Pero ten cuidado con el radar! En los arcos. ¡En Lodosa! ¡En Lodosa! ¡Ya viene Gabriel! ¡Ya viene! ¡Desde los arcos corriendo! Te voy a presentar a Jesús Aguerre, agricultor de aquí de Lodosa, y a este vecino de Oronoz Mugaire que se ha perdido un poco, pero ya está aquí. ¿Y eso te pasa por no ir en busca mía? Ya habíamos quedado, pero... Pues también tienes razón. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que me ha dado un poco de pereza ir hasta Oronoz Mugaire, traerte hasta Lodosa, porque está lejos, ¿no? Bueno, bueno, sí. Hay horípicos. Y como no me regalaste un salmón... ¡Ah! Ahí está el tic de la cuestión. ¡Eso es! Así que ya sabes, Jesús, algún espárrago me tienes que regalar. Sí, hombre, sí. Los tendrás que coger. Antes le quería preguntar a Gabriel si alguna vez ha estado recogiendo espárragos, ha estado en Lodosa. He pasado por Lodosa. Alguna vez también he estado, vamos, visitando un poco, pero recoger espárragos no. Y la verdad que me intriga, porque el campo me gusta y, bueno, yo, con lo que tú me digas, haré lo posible en hacerlo bien, ante todo. ¿Llevas mucho tiempo como agricultor desde pequeño? Siempre me ha gustado el campo y llevaré unos diez años desde que acabo la carrera. Y la verdad que me apasiona. Voy cada vez a más, no se me pone nada por delante y poco a poco con los cultivos con denominación intentamos sacar esto adelante. El pimiento dijimos el año pasado que era el zafiro de Navarra, el oro blanco y luego también tenemos en esta explotación alcachofa de Tudela. Tenemos las tres verduras con denominación de Navarra. ¿Sueles comer la verdura habitualmente de nuestra tierra? Sí, y los espárragos me encantan. Pues ahora vas a saber lo duro que es para que aprecies luego el sabor. Me han comentado que es duro, pero bueno, aún bastante, tiene que ser muy duro, ¿eh? Venga, lo primero que hay que hacer es levantar el plástico. ¿Ya sabes para qué es el plástico? Pues me imagino para que la punta no se ponga morada, que pierde calidad y tal, ¿eh? Y ahora es una invención nueva esta, ¿no? La que hicieron hace muchos años. Oye, te veo muy puesto. Hombre, he visto reportajes, Paula, y parece que algo, algo, no es que entienda mucho, ¿eh? Pero bueno. Es súper complicado. Yo lo he intentado varias veces y a mí no me ha salido. A ver. Bueno, es más maña que otra cosa. Vamos a ver, Jesús. Entonces, lo primero es tocar la tierra. Empezamos a excavar, porque aquí solo veíamos uno, pero ya tenemos otro al lado. Ah, ¿y valen los dos, Jesús? Valen los dos. Ajá. Entonces, excavamos con la mano para no romper el otro. Claro. ¡Qué bonitos! ¡Qué majos! Y volvemos a tapar, porque ahí saldrá, dentro de unos días saldrá otro. ¿De la misma cepa o...? Eso es. Ah, o sea, es cortar y brota otra vez. Eso es. Esto es toda una raíz que durante el verano ha hecho reservas y ahora tiene todo yemas en la cabeza de la raíz. Y va soltando espárragos durante toda la primavera. Vaya, vaya. Y lo que tenemos que hacer es no agotarla para que al final brote y se ponga verde para que el año que viene volvamos a coger. Bien, Jesús. ¿Y eso cuándo lo notáis? Pues cuando vaya haciendo mucho calor, las cabezas van saliendo ya no tan pretas. Ah, ya. Y vas notando también que la espárraguera se va cansando un poco, ya no los echa tan gordos. Y entonces ya vemos, suele ser finales de mayo, mitad de junio, depende de cuándo hayamos empezado la campaña. Oye, ¿y si yo tanteo así y pillo una punta? Pues no es, ¿no? Sí, sí. Hay muchas veces que tocas y aparece una. Ah. No siempre. Normalmente, ¿dónde ves la punta? ¿Sabéis lo que os digo? Que lo estáis haciendo también, que yo me voy a tomarme un café. Mira, mira, se escaquea por no trabajar. Eso es. Mira, aquí va a salir otro. Por eso hay que ir siempre con mucho cuidado. Ajá. Para no, al meter, no romper este. Entonces cogeríamos primero este. Primero el pequeño y luego el grande. El siguiente. Que es mucho más fácil. O sea que normalmente... Y volver a tapar para que el caballón esté perfecto. Las mujeres nos renegarán por no llevar guantes. Pero el espárrago es tan delicado que al final... Venga, vamos a probarlo. Ahí ya puedes. Ahora metes y a cortar. Ahora, para abajo, ¿no? Eso es. Ya lo tienes. Muy bien. Perfecto. Para los primeros. Eso es. Y ahora hago con el siguiente. Eso es. Mira, este está un poco torcido, pero... Preciosos. Oye, ¿y ahora cómo te lo has hecho? Eso es. Tapar. Oye, esta tierra es muy fácil de trabajarla, ¿eh? Pues la verdad que estamos en una finca que es impresionante. Y no necesita regar cuando está con el plástico. En verano, sí. En verano... Pero en verano no está con plástico, ¿no? No. Este año, por ejemplo, hemos regado algo porque no ha llovido casi, pero no conviene. Mira, ahí tienes otro. Y de este lado también, ¿no? Eso es. Y si es pequeño, ¿se le puede dejar? Sí, lo puedes dejar, pero este, por ejemplo, saldría mañana. Para que la punta esté perfecta, la vamos a cortar ya hoy porque nos va a dar para la longitud. Vale. Lo metes bien abajo... ¿Y no dañaría la raíz o no? O está más abajo. No, la raíz está muy abajo. Oye... Llega, ¿no? Te vamos a poner matrícula de honor, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Tanto, tanto como eso no, ¿eh? Pero bueno. Oye, pero igual me has dejado los más grandes, ¿eh? Mira qué bicho. No. Mira, este, por ejemplo, está hueco. Esto es una... ¿Lo ves que es como doble? Ah, sí. Solo valdría el agujero. Mira, y ahí se le ve el agujero. Entonces este utilizamos nada más que la punta. Ah, el hueco no vale. El hueco es muy áspero. Bueno, también Jesús me ha enterado que eres el presidente del pimiento del piquillo. Pues sí, ahí andamos con el pimiento. Como buen lodo sano, pues... Tiene mucha fama, ¿verdad? Eso es. Mira, no se ve ninguna grieta para ver cómo se cogía antes. Cuando no había plástico, tenías que ir a verlos antes de que saldrían. Entonces te tenías que fijar en las grietillas para... Sí, como que quiere salir y se agrieta. Ahora, por ejemplo, tenemos la facilidad del plástico que nos da la posibilidad de cogerlos una vez vistos. Claro. Pero antes, en que apuntaban un poco, ya se ponía el moras. Ajá. Entonces ahora jugamos con ventaja. Hola. Hola. Hola, buenos días. Encantada de conocerte. Igualmente. He querido venir a esta tienda porque aquí vendéis productos de los agricultores de Lodosa, ¿no? Sí. Esto forma parte de una cooperativa. Sí. Esto forma parte de la cooperativa de aquí del pueblo. Está formada por unos 150 agricultores, pero activos ahora están en 60. ¿Ha descendido ese número? Sí, bueno, el campo ahora ha habido un repunte, lo que pasa que ha habido temporadas pues que la gente, pues el campo es duro y entonces pues ha sufrido un bajón. Pero ahora parece que gente joven se va dedicando más al campo. Empezó en 1947, lo que pasa que hacer conserva empezó en el 60. Entonces ha ido ampliando instalaciones, ha ido pues eso, adecuando la fábrica a todo lo que se pide actualmente y bueno, la producción, pues todo lo que se puede hacer con producto de aquí, pues se hace. Y aquí se vende, lo que dices, producto de aquí, me imagino que los dos productos estrella son los espárragos y los pimientos, ¿no? Sí, es lo que más producción se hace, unos 200 toneladas al año. Bueno. Y bueno, aunque se acompaña también, pues eso, de otros productos, aquí el campo da para mucho. Hay buena tierra, fértil. Hay cachofas, menestras, cardo, verduras, todo lo que nuestros agricultores tienen. Esta tienda, por ejemplo, está desde 1986. ¿Te empezó tu madre? Empezó mi madre, bueno, hace unos años ya estoy yo, pero es casi siempre aquí son las mismas caras. Son familias completas, luego padres, luego hijos, es verdad, y luego el boca a boca. He probado, me gusta, hay calidad, ¿por qué no vas? Porque hay veces que en las grandes superficies, pues buscas un espárrago, un pimiento con denominación y es un producto caro. Nosotros preferimos ajustar el precio y que todo el mundo pueda disfrutar de esto a un precio asequible. Y mandamos con precio de fábrica de aquí a donde sea. Oye, María Ángeles, pues mira, me vas a hacer un pedido para todo el año, si no te importa. Lo que quieras. ¿Conoces a la familia Garraza? Sí, mucho. Sí, pues les pasas la facturita. Muy bien. Y durante un año, pues me traes pimientos, tomate, espárragos, alcachofas y de verdura lo que tengas, que sea bueno. Si quieres te lo mando a casa y todo. Por eso, por eso. Para que no tengas que llevar peso. Eso, ahora te doy la dirección. Sí. Y mientras me invitas a un café. Muy bien, lo que quieras. Sí, vamos a tomarnos un café. Me he dejado el bolso que estaba con Gabriel en el campo y se me ha olvidado de allá. En el hiper, que le acompaño… Primero corta, antes de estirar. No, tenéis que… eso. Bueno, cuando le acompaño a mi mujer a comprar, pues suele haber varias clases de espárragos. Claro, la que más compramos es la buena, la de la etiqueta de nominación, digamos, ¿no? Oye, ¿y con estos chinos qué pasa? ¿Por qué es más barato? Pues al final las medidas sanitarias no son las mismas, el coste salarial no es el mismo y eso repercute al final en el bote. ¿Qué tal van mis espárragos, chicos? Lo he visto. Hombre, ahora ha venido. Cuando lo hemos recogido… A ver, me dejas. Venga, vamos. Gabriel, que a ti te he visto muy bien, ¿eh? Venga, a ver. He oído lo de la maña. Yo muy mañosa no soy. Aquí, ¿no? Eso. ¿Has visto? Ah, pues sí. Esta es buena tierra, ¿eh? Pero porque te la he dejado preparado también. Hombre, hombre, la preparación es básica, ¿eh? ¿Te ha gustado, Gabriel? Menudo alumno me has traído. Bueno, ¿verdad? Pues nada, si dejas alguna vez la cría de salmones, siempre podrás venir a trabajar el espárrago. Bueno, igual me puedo poner unas espárragueras en mi baño. Toma, Gabriel, arréglalo tú. Mira, creo que es un golpe. ¿Es un golpe? ¿Sieco? No, espera. Es que te lo he facilitado yo. Ese es rebelde. Pues le hacemos... Ah, eso no se me había ocurrido yo. ¿Ves qué mañoso? ¿Eh? ¿A qué te he traído aún...? Se nota que tiene huerta. Se nota. Oye, entonces, me dices, en una tierra como en el Bastán, que nos llueve muchísimo, esto no daría, ¿verdad? Porque se nos apelmazaría muchísimo. Pues igual, la suerte es que al poner el plástico, como ves, donde pisamos se puede mojar, pero el caballón siempre está seco. Está seco. Tiene humedad, pero no está apelmazado. Entonces, sí que se podría. Lo único que empezaría es a coger muy tarde. Esto se llama caballones, los lombos estos. Lo que intentamos es hacerla con tierra fresca. O sea, con un tempero bueno para que nos guarde la humedad durante toda la campaña. Mientras duro la campaña. Y se haga esta calidad. Pues nosotros nos vamos a comer estos espárragos. Muchísimas gracias, Jesús, porque me voy a llevar la cesta. Y ahora, ¿sabes a dónde vamos a ir? A ver a unos animales grandes, 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 porque esto ya no lo sabes. No. Con una cornamenta. ¿Eh? Con una cornamenta. Oye, 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 oye. Que esos sí que son peligrosos. Oye, oye, oye. Oye, oye. A ver a ver a ver a ver a dónde me llevas. A torear. Me cago eso. Te ha gustado, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Pues mira lo que pone ahí. Ganadería de Pincha. Y aquí está José Antonio. José Antonio. Gabriel. Gabriel, vecino de Oronaz Mugaire. Y está encantado porque dice que una de sus ilusiones era conocer una ganadería. Pues aquí lo hemos traído. A una de las mejores de Navarra. Pues... De Lodosa. De Lodosa. No hay otra. O sea que... De Lodosa. ¿Y desde cuándo te viene esta afición? Por el padre. Y a mí me ha gustado siempre también. Yo era medio recortador. Me gustaba ir a recortar a los pueblos y tal. Más que nada por estar cerca de lo que es el toro. Y cuando tenía 23 años, pues... Me lié la manta a la cabeza y empecé con esto. ¿Y? O sea, empezamos despacio. No teníamos el volumen de ganado que tenemos hoy. Ajá. Sí. Todos los comienzos eran duros como el toro, ¿verdad? Sí, sí. Fue muy duro. Fue muy duro porque entonces vino el saneamiento en el año 90. Tuvimos que matar todo lo que teníamos. ¿A raíz de las vacas locas, digamos? Eh... Tuberculosis. Vaya. Sí. Y claro, ¿los cruces haréis de varias sangres y tal? Exactamente. Y luego te voy a enseñar un poco. Ya veo que el ganado te gusta. Lo he vivido. Lo has vivido desde que he nacido. Ha vivido en un caserío y tenía también ganado, ¿no? Exacto. Que no esté ganado, pero vamos. Sí, sí. Entre vacas, ovejas, cerdos... Me he criado. Ya. Prácticamente. Bueno, pues lo vas a ver que cada lote de vacas tiene su semental y claro, hay que complementar un poco para que luego el producto pues sea lo mejor posible. Claro. Que muchas veces nos equivocamos. Claro. Bastantes. Yo veo que os lleváis muy bien, ¿no? Bueno, por ahora no nos hemos enfadado. No. Pues me voy a tomar otro café. A ver, tiene cara de buena gente. O sea que cada lote tienes con un semental, digamos. Sí. Y si son nuevos los sementales, le echamos unas pocas vacas nada más, 15, 20 vacas. Ajá. Y si son toros ya contrastados, muy contrastados, pues le echamos hasta 50, 55 vacas. Vacas. Ajá. Sí. Hola. Hola, muy buenas. ¿Cómo tú por aquí? ¿Te has perdido? No, estaba buscando una cafetería. Ah, pues aquí como no te ponga yo el café no vas a encontrar cafetería ni nada, eh. ¿Tú perteneces aquí a la finca? Bueno, pues yo soy hija del ganadero e intento hacer lo que puedo por aquí. ¿Te gusta? Me encanta. Creo que es mi pasión y lo vivo bastante. ¿Y no te da miedo enfrentarte a los toros? Bueno, respeto siempre hay que tener y miedo, pues bueno, algo también deberíamos de tener porque si no acabaríamos o en el hospital o vete tú a saber, ¿no? Pero sobre todo tener esa pues esa constancia de estar al loro siempre y ya está y disfrutar de lo que estás haciendo, que yo creo que es lo más grande. Pues los vecinos me animan mucho y la verdad que les encanta que una chica de su pueblo pues pueda salir a la plaza y pueda demostrar que las chicas también podemos, claro. ¿Qué has aprendido de tu padre? Pues yo creo que ha aprendido todo. Ahora mismo sin él no sabría nada, absolutamente nada. Y sobre todo pues la humildad, mira, se acerca el… ¡Ay va, pero si son bueyes! Sí. ¿Y estos hacen algo? Eh, bueno, no, no. Ese… No deberían. Ese no, a mí no me gusta nada. Oye, por cierto, Patricia, igual me puedes ayudar. Mira, estoy con un vecino de Oronaz Mogairi que ahora mismo está hablando con tu padre. Sí. Yo no sé si al final le podemos hacer que se monte en tu caballo. Ah, yo creo que sí, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, este caballo es muy bueno. Es que me han dicho que le dan mucho miedo a los caballos. Pues mira, Gabriel, esto lo hacemos tres cribas, que es el primer año de añojos lidiamos lo de sementales nuevos para verles los productos, los feos y tal. Se lidian para becerradas normalmente de chavales de escuelas taurinas. Ajá. Cuando tienen dos años de herales, lidiamos sin caballos, pues un poco, digamos, lo que menos nos gusta de lo que ha quedado de esa camada. Y queda para utreros, que son de tres años, que es lo que lidiamos con caballos, con picadores, quedan para utreros, pues digamos, lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Una criba o, digamos, una selección. Claro, es que ten en cuenta que cuanto más edad tiene el toro, más sentido tiene. Te voy a hacer una comparación. Es más difícil engañar a un tío de 30 años que a uno de 18. Este año pasado, digamos, en San Fermín tuvisteis una buena anovillada. Sí, la verdad que contentos, sí. Siempre queremos una vueltilla más, ¿no? Salieron las cosas bien. De hecho, volvemos este año con la anovillada. Mira, mira, me alegro mucho que en Navarra hay una ganadería así, que así triunfa otra vez. Oye, una pregunta, Antonio, yo que soy de la zona más húmeda de Navarra, del Valle Baztán, ¿allá no se podrían criar o sería demasiada humedad para estos bichos? ¿Qué te parece a ti? Hombre, el exceso de humedad no es bueno tampoco. El exceso de sequía tampoco es bueno, porque los pastos, pues claro, es el caso de este año. Pero esto, más que nada, yo creo que son cosas de tradiciones. Es que allí es muy difícil que haya un pueblo que haya vacas, ¿no? Que haya vaquillas, ¿o sí? Muy pocos, muy pocos. Es que aquí, por ejemplo, en La Ribera, no hay un pueblo que no haya vacas en fiestas. No hay ni uno, entonces hay más tradición de esto. Hola, Adrián, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas. Bien, ¿y tú? Muy bien. Aquí, por Lodosa. Les he dejado a mis compañeros ahí en la ganadería, el Pincha, y he dicho, me voy a venir a hablar con una peña que hace muchísimo por mantener una tradición, como es la peña Lodosa por el toro. Pues ahí estamos, luchando por el toro y por lo que nos gusta. ¿Y se sabe por qué comienza esto? Pues creo que vino por hacerle un homenaje a la Virgen y demás y soltaban un toro para este evento, porque estamos muy unidos a la Virgen de las Angustias, que es nuestra Virgen, ¿sabes? Eso lo llevamos, vamos. ¿Dentro? Dentro, muy dentro. ¿Tanto como el toro, no? Tanto como el toro o más. Porque en esta peña os movilizáis de tal manera que creo que hasta sufragáis dos toros. Ponéis de vuestro bolsillo. Pues contribuimos con eso y con otras cositas que hacemos por ahí. Y Adrián, ¿por qué le gusta tanto esta tradición? Bueno, yo no... Eso es para sentirlo, no es... No sé cómo decirte, se lleva muy dentro y el toro es... Una semana antes estás ya que... Con los preparativos y tal, estás ya nervioso perdido, que no sabes. Y cuando llega eso de que echan el cohete ahí... ¡Buah! Mira, me emociono y todo. Te vemos con una soga, elemento imprescindible. Sí. Imprescindible porque aquí los toros van atados, sueltos, libres. La cuerda digamos que es para... En caso de necesidad pues tener que tirar al toro. Y tenemos una peculiaridad que nuestro nudo no lo tire nadie. Si ves alguno por ahí es que nos han copiado. ¿Y cómo se hace ese nudo? Pues... Ahora igual le pongo en un compromiso, Adrián. No, ya he hecho alguno. Has hecho muchos. Pero vaya, pues es muy fácil. A ver. Simplemente es hacer un ocho y después un nueve. Es girar y meterlo. Luego no me digas que lo haga yo, eh. Cuando tenemos el toro ya cogido, le metemos el nudo. Sí. Y esto vamos tirando. Vas tirando de las sogas, lo aprietas porque cada toro tiene su envergadura. Y lo dejas ceñido. Entonces este nudo tiene la peculiaridad de que no se aprieta nunca. Y por eso te digo que hay muchísima gente que viene de otros pueblos que no nos conocían. Y a raíz de esto pues, oye, que son fijos todos los años. ¿Cómo os llaman a los de Lodosa? El apodo. Sí. A los cigüeños. ¿Y por qué? Pues no sé. Debe ser por las cigüeñas que vienen aquí al campanario. ¿Y cómo les llamáis vosotros a los que os llaman cigüeños? Pues a los esmeros Petras, a los de San Adrián Aguachinaos y algún apodo más hay, o sea que aquí para todos. Aguachinaos. Pues a mí me gusta el café bien cargadito, que me vas a invitar a uno. Bueno, ten cuidado con la cuerda, no vaya a ser que te caigas. Este es el lote del toro de carne, es un toro charolés. Entonces echamos a 80 o 85 vacas el charolés. Y estas son vacas del tolco para los pueblos. ¿Para los pueblos? Para los festejos populares, capeas, encierros y todo eso. Ajá. Oye, ¿y un toro cuántas puede llegar a cubrir? Bueno, 80 o 85 vacas ya son casi un poquitín mucho. Lo que pasa que, bueno, estar seis meses con ellas. El problema es que, claro, sale una vaca y igual la cubre siete veces. Claro, claro. Porque es más fino que ni sé este. Así, ¿eh? Estos franceses, cuidado, ¿eh? Claro, estos franceses son la leche. Allá en el Bastam usamos, pues, generalmente la Pirinaica. Sí. Y, claro, están con su toro en las praderas, digamos. Sí, sí. Y, claro, entonces, pues, no hay tanto número de vacas. Pero, bueno. Sí. Es más o menos parecido, digamos. Sí, 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 sí. Estos son los utreros que vamos a lidiar en Pamplona, Tudela, Lodosa y Peralta. Ajá. Sí. Oye, ¿la protección del cuerno? Te explico que es todo lo contrario al afeitado, la protección del cuerno. Porque lo que queremos es que no se desgaste el pitón. O sea, que cuando vayan a la plaza, pues, lleven dos pitones ahí, como tienen que ser. Y la única forma de conseguirlo es protegiendo el pitón. El pitón en sí. Porque en el campo, pues, le dan mucho a la tierra. Ya ves, todos estos agujeros que hay, todos los han hecho ellos. Sí. Hola, muy buenas. Hola, Paula. Gabriel, ¿alguna vez pensabas que ibas a estar a pocos metros de los toros? ¿Has visto cómo huele? Sí. Y la verdad que no me imaginaba que iba a estar a 30 metros de este montón de toros. Y ya que son para lidiar este verano. Eso es, y en Pamplona, nunca miras a los toros por si vienen por detrás. Pero que tenemos aquí la guardaespaldas, la Patricia. Exacto. Y ahí está Francisco. O sea que… Yo les veo como que a estas horas, ¿no? Empiezan ya a pelearse. Sí, sí. Porque extrañan los coches, extrañan las cámaras, la gente… Y se enfadan. Y se enfadan, sí. Entre ellos. Entre ellos, sí. Que sí, que son muy bonitos, pero por si acaso hay que respetarlos en su entorno. ¡Eh! ¡No haces eso! Este caballo igual me lo llevo al Bastán. Es muy dócil. ¿Hace cuántos años que no te montabas a caballo? Pues desde que era crío y hacías salvajadas en el monte. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de salvajadas? Cuéntanos alguna. Pues coger un caballo y montarnos hasta que nos caíamos. O sea que estás recordando viejos tiempos, ¿no? Y muy viejos ya. ¿Y eres feliz? Encantado hoy. Sí. Anda, ven aquí. Que te mereces esto y mucho más. Agárrate. Agárrate. Eso. ¿Y no me he caído? Pues ya has disfrutado de los animales gracias a esta familia que nos ha dado todo tipo de facilidades. Sí, hombre, sí. Y que también hemos podido conocer cómo se trabaja en una ganadería aquí en Lodosa y con esos toros que van a estar en San Fermines, ¿ves? Exacto. Encantado, José Antonio. Encantado. Pues me alegro. Una barbaridad. Que te la hayas pasado bien. Bueno, aquí tienes un amigo bastanés. Lo mismo te digo. Un amigo de Lodosa. Encantado. Así de a gusto. Y ahora, ¿sabes lo que vas a hacer? Uy, qué susto. Qué buena. Patricia. ¿Sabes lo que vas a hacer? Trabajar un poquico, que llevas todo el día sin trabajar. A pelar espárragos. Venga, a pelar espárragos que me los tengo que llevar limpios. Lurauto Navarra les ha ofrecido este espacio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. weiter. ¡Hasta también!